qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más en el cual les comento y les enseño algunos de mis autos de colección y ahora volvemos a revisar otro de la marca hot wheels y se trata en esta ocasión de uno de una colección muy especial de la marca hot wheels la cual no sé cuál es el nombre pero si lo averigüe espero anotarlo en el título de este vídeo review y bueno y ahora el que vamos a revisar a continuación es otro autito que al igual que el ferrari 599 gto que ya he revisado también me lo regaló un compañero de trabajo y para la navidad y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar el pontiac firebird año 1967 versión hot wheels bueno acá pueden ver este hermoso autito tal cual les dije este es un pontiac firebird año 1967 y es precisamente la de la primera generación de este de este más culcar norteamericano y bueno como todos sabemos el pontiac firebird se fabricó entre los años 1967 y 2002 tuvo cuatro generaciones pasó por cuatro generaciones este modelo y bueno y este precisamente de la primera generación que se fabricó entre los años 1967 y 1969 y bueno y además bueno como todos sabemos el pontiac firebird otros modelos otros modelos ser los modelos hermanos que ha tenido son por ejemplo el chevrolet camaro también recordemos que sus sus rivales han sido el formustan también el dos challenger el el plymouth barracuda el amc javelin entre otros y bueno también también recordemos que la el fabricante de este automóvil era la marca pontiac la cual es una extinta filial del grupo general motors que como sabemos desapareció en el año 2010 junto con el hammer sad y y saturn también desapareció al igual que también desapareció al igual que oldsmobile al que desapareció unos años antes y también desapareció al igual que holden una marca automotriz australiana que desapareció hace muy poco y bueno y acá podemos verlo bueno podemos ver que es podemos ver que es de es de color gris gris claro y podemos ver que tiene detalles como por ejemplo una línea de color dorado en los lados podemos ver ahí por ejemplo el número 51 y el logotipo de hot wheels podemos ver que las chantas son en cromado dorado podemos ver que también en cromado dorado son los detalles de la sección interior en los cuales se muestra el volante los asientos la palanca de velocidad y el y el cuadro de instrumentos y el cuadro de instrumentos el tablero de instrumentos podemos ver que no que carece de capó y podemos ver que está descubierto el motor que al igual que la al igual que la sección interior y las llantas también está aplicado en cromado dorado podemos ver hay unas ventilas podemos ver que lo lo el cristal de el cristal de el parabrisas y la ventana posterior la ventana trasera son transparentes bueno podemos ver que están simulado también está simulada la parte frontal en los cuales están está la parrilla los faros también está simulado el parachoques bueno y acá y al igual que la la parte frontal no tiene pintura pero si están simulados las luces posteriores el espacio de la matrícula la placa patente entre otros detalles y bueno muy muy bonito este autito y bueno bueno además podemos ver que las ruedas de mi vehículo giran libremente así que libremente se puede se puede mover el autito y bueno para recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de otras marcas de autitos a escala también se lo recomiendo 100% y bueno también quiero decirles que este también me lo regaló un compañero de trabajo mío para la navidad ya que como sabemos estamos muy cerca de esa festividad y bueno y además y además yo ya estoy pensando en conseguirme a otros más cool cars de Hot Wheels algún día como por ejemplo tal vez me pueda conseguir al Plymouth Superbeard y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden comentar dar su me gusta también suscribirse también recuerden activar las notificaciones y compartir cada uno de mis video reviews y con esto me despido adiós que me fuera chao